Música Bienvenidos a la presentación de la mayor y más exclusiva colección del mundo Perdón, se me va el francés, es que estudié en el liceo ¡Que empiece el espectáculo! Música Música Bien, se esconde la nueva colección de Mazinger Tú has ganado la Champions hace poco, ¿no? Que a mí me lo puede decir, que yo soy una tumba